¡Suscríbete al canal! 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 Zona B neutralizada El enemigo tiene la zona C Zona B segura Zona A perdida El enemigo tiene la zona A Zona A neutralizada Zona A segura Zona B perdida El enemigo tiene la zona B Zona A perdida Zona A perdida El enemigo tiene la zona A Tienen todas guardianes Zona A neutralizada Zona A segura Zona A segura Zona B, neutralizada. Zona A, perdida. Solo quedan 5 minutos. Zona A, segura. Zona C, neutralizada. El enemigo tiene la zona B. Zona C, segura. Zona A, perdida. Zona C, secura. El enemigo tiene la zona A. Munición pesada en camino. Tienes munición pesada Habéis neutralizado la zona B Habéis capturado la zona B Zona C perdida Habéis neutralizado la zona A Zona A capturada, expuesta Zona C segura Domináis todas las zonas Tenéis el control total Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Zona C neutralizada Habéis capturado la zona C Control total Bien hecho Zona A perdida El enemigo tiene la zona A Zona A neutralizada Zona A segura Domináis todas las zonas Tenéis el control total Solo queda un minuto El enemigo tiene la zona B Zona C perdida Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Zona B segura Tienes 10 segundos Zona A perdida Bien hecho Bien hecho guardián Tu luz es potente La zona C Aguilar Tienes 10 segundos Bunga Tienes 10 segundos Tienes 11 segundos Tienes 11 segundos Tienes 11 segundos Gracias por ver el video.